Buenas de nuevo amigos, estamos aquí una vez más en Revives en Español y hoy he querido traeros un vídeo diferente a lo que habitualmente hacemos que es hacer Revives se me ocurrió una idea de mirando cosas guitarreras por internet que acabo viendo guitarras para comprar y muchas veces piensas pues voy a mirar anuncios de segunda mano y claro yo luego mirando anuncios y anuncios hay anuncios que dices tú voy aquí torrotes y en otros que dices quién habrá hecho esto y de eso trata el vídeo de guitarras de segunda mano anuncios peculiares no sé graciosos que me han llamado la atención y aquí hago un pequeño recolección entre ellos por ejemplo empezamos con esta guitarra eléctrica fender vendo la guitarra con funda y simplificador por 150 es un chollo la fender por 150 es un chollo la verdad que sí la guitarra está valorada en los 250 de segunda mano yo quiero venderla rápido por temas venderla con urgencia lo vendo en 200 entonces a ver me estás quedando que la vendes en 200 en 250 o en 150 no me estoy enterando de nada pero vamos que cuando pongáis precios e intentar dejar algo claro porque vamos como el colega este guitarra rochester nueva rochester igual a no quiero ofender a nadie que tenga una en este caso esta guitarra está nueva solo dos usos me costó 220 estoy vendiendo por 150 negociables no cambio a tenerse de preguntar por cambio solo efectivo jiji jaja lo típico pero me hace gracia abajo deduzco yo que son como las stacks para salir en los primeros anuncios en los que ponen moto coche lg hp ordenador guitarra eléctrica rochester skate altavoz ps3 ps4 sisha cachimba xbox este pavo macho yo no sé por qué no quiere cambiar este pedazo de guitarra por algo de eso y seguimos con otras guitarras rochester que me parece muy curiosa que la gente que las vende de segunda mano resulta que serán las mejores guitarras porque en este caso pone tiene algunos golpes en la parte trasera pero si no está en perfecto estado no si te estoy vendiendo la guitarra le faltan 5 trastes pero si no fuese por eso está nueva que él se le ha roto la pala pero si no fuese por eso está está como nueva si al final de cuentas está como nueva guitarra eléctrica epiphone modelo especial 2 coste original 220 importado de eeuu importado de eeuu pero bueno una epiphone incluye funda de correo original o vale muy bonito ya está en bastante buen estado tiene sólo un año de uso la única pega es que le falta la primera cuerda la vendo por 150 euros de verdad una pega que le falta la cuerda de guitarra joven pues yo seré muy raro pero vamos que una cuerda son céntimos se la pones y listo y este chaval yo creo que no ha tocado mucho la guitarra e importada no sé por qué me da que no va a ser pero bueno no quiero tampoco ser el típico tiki monkey guitarra sin utilizar nueva el golpeador negro es uno costumizado se entregaría con el original de color blanco o el que se prefiera viene con barra de trémolo y afinalador digital y funda de regalo perfecto para principiantes e intermedios también cambio por ipad o cosas parecidas 60 euros de guitarra me lo vas a cambiar de verdad por un ipad no entiendo quién cambiaría un ipad por una guitarra harley benton de 60 euros que si alguien tiene un ipad que le consigo una guitarra un poco mejor que ésta que verá cambio a mí porque si no bueno este ya es buenísimo guitarra eléctrica más amplificador la guitarra no suena nada mal y está en perfecto estado que quiere decir con no suena nada mal a comparación de que es que estos anuncios son tan ambiguos no suena nada mal en comparación a qué que me estás comparando yo que sé con el ukelele del tío paco que le faltan tres cuerdas y yo que sé no lo entiendo muy curioso este anuncio me llama mucho también la atención porque pone guitarra eléctrica marca harley benton también incluye una cinta para colgarse la por la espalda la comúnmente correa y tener mayor sujeción dos años ningún racuyo debido a que no lo usaba precio innegociable te pones con esta guitarra y te sientes un tío de cinco metros porque esta guitarra será una cosa así y el tío no lo especifica pero te la está vendiendo por 100 pavos a ver quién será el que caiga en esta trampa mortal qué más cosillas bueno muy buena guitarra para empezar para tocar la guitarra muy fácil tocarla muy fácil tocar una guitarra de 80 euros entonces si te doy una de mil euros que se toca sola deduzco yo que sí porque vamos muy fácil tocarla muy fácil tocarla también será tus dedos no porque si no no entiendo bc rich virgo guitarra bc rich edición limitada en rojo y negro como nueva la vendo por no usar el que no sepa dirá para qué me estás metiendo esto no lo entiendo esta guitarra sólo se vendía en este modelo el modelo que era más fuera lo normal era blanco y negro y no esta esta era la común así que edición limitada tiene pues lo que yo te diga como esta preciosa jackson rr 3 cola de tiburón poco uso sonido brutal mando fuego 2 de cerca está genial japonesa pero es que este mismo anuncio lo ha puesto el mismo tío con otra descripción porque me hace gracia como lo dice aquí preciosa y cola de tiburón y muy difícil de encontrar un sonido brutal como nueva japonesa muy difícil de encontrar tú pones jackson rr 3 y te digo yo que no encuentras una solo encuentras unas cuantas más por eso es de muy difícil de encontrar edición limitada a no ser que sea verdad chavales intentar evitarlo ponerlo en los anuncios esto ya ha sido vamos apoteósico guitarra ltd modelo usado por kirk james de metálica ltd hemos usado tal y tal y tal impoluta y como nueva siempre guardan su maletín 1500 pavazos chaval 1500 pavazos chaval pero que le ha usado literalmente kirk james y ha llenado de babas la guitarra le ha hecho algo porque ni ahora sí tendría ese valor 1500 pavazos chaval joe chaval será la única que hicieron en la fábrica porque si no yo no entiendo cómo puede valer esa pasta guitarra eléctrica 70 euros de guitarra esto ya es un guitarro de vendo guitarra eléctrica academy con amplificador las cuerdas las vendo la guitarra la vendo sin cuerdas por pero después entre 15 euros que es lo que cuestan 15 euros de cuerda que estás poniendo las elixir esas a una guitarra de 70 euros cómo me vas a decir que cuenta que cuestan 15 euros las cuerdas hoy yo seré muy miserable me compro cuerdas de 5 de 5 a 7 pavos 15 euros se me hace que son un pelín caras en muy estado usado muy poco sólo tiene un par de cosillas por arreglar en muy estado muy estado muy estado de que de eeuu deduzco si no lo entiendo yo qué querrás decir y luego me hace curiosidad eso de decir sólo tiene un par de cosillas por arreglar tampoco específico pero tiene un par de cosillas que luego cuando las tengas tú en casa de una guitarra de 40 euros te la encontrará un buen regalito un par de cosillas este también me ha hecho mucha gracia porque ponemos de guitarra ivanes puente fijo muy buscada ivanes fabrica pocas puentes fijos ivanes fabrica pocas puentes fijos no sé por ser el que se ve yo raro este chaval vive en otro universo por qué que ivanes fabrique pocas pocas guitarras con puentes fijos yo no sé dónde habrá visto habrá visto algún videoclip de steve bay se piensa que todas las guitarras son iguales y se acabó este esta guitarra me encanta la guitarra eléctrica funciona correctamente vamos eléctrica a tope porque esto va a pilas literalmente si no no funciona madre que la guitarra eléctrica dijo este anuncio me gusta mucho porque pone guitarra eléctrica 90 euros y ver la guitarrilla y guitarra eléctrica 70 euros la misma guitarra y el mismo anuncio y el mismo tío pues soy yo y lo compro la de 70 euros luego me dirá no el anuncio está por 90 no no compañero 70 a colocar bien los anuncios guitarra eléctrica en perfectas condiciones si vas a aprender a tocar o ya tienes algo de idea esta es tu guitarra sacarás nota que con otras no pudiste sacar porque porque suena fatal de duco porque vamos yo con la guitarra que tengo ahí yo puedo sacar el sonido de ésta aparte ya es que digo ponerte la foto esa que te ponen con el pico muchas ganas de vender la verdad que no tienes guitarra eléctrica bc rich warlook joy jordison sleep night guitarra eléctrica warlook custom joy jordison limited the taste of the best trade the event por la mitad de su valor por la mitad de su valor 550 euros la mitad de su valor o o sea que esta guitarra vale 1.100 euros pero sin embargo he puesto bc rich warlook joy jordison joy j o y y aparece en una típica página donde venden guitarras por 397 nueva la mitad de su valor según este hombrecillo son 550 la gente también usa internet tanto para poner anuncios como para buscar las guitarras para después comprarlas acordad de eso cuando pongáis vuestros anuncios y bueno y dejo para el final el anuncio que más me ha llamado la atención el más curioso te ves aquí la típica guitarra española que pone academy en el es en el escuche que academy es una marca que pega fuerte pega con la típica mesa de colegio de niño pequeño y pone guitarra española guitarra española para niños de unos 7 8 y puede que hasta niños de 6 años si al principio no suena bien sólo tienen que afinar las cuerdas esto se debe a que yo no lo toco y las cuerdas se aflojan al no tocarla eso sí está en buen estado se puede lo típico de donde puedes encontrar y demás vale al principio suena si no suena bien sólo porque tiene que afinar las cuerdas hombre si te estás comprando una guitarra de mil pavazos que dice el tío este que vale mil euros madre mía chaval esto que con la guitarra con la que tocaba paco de lucia en su casa porque vamos mil pavos tío esto se debe a que no la toque y las cuerdas se aflojan al no tocarla bueno por lo menos el chaval estudió música eso sí está en buen estado lo que me hace gracia que yo ya no la toco y me está diciendo que es para niños de 7 8 y hasta 6 años o sea que tú que eres un niño que está vendiendo esta lucio o tiene mentalidad de niño no lo entiendo mil euros por esta guitarra chavales no la compréis no lo compréis porque no y no he puesto más anuncios ahora más ahora la próxima vez si veo que este vídeo gusta o se os parece curioso o lo que queráis conveniente pues subir a otra parte con más anuncios que encontrado que encontrado muchos más y son muy peculiares te puedes reír bastante en el caso de mis consejos que os doy chavales poner siempre fotos que se vea muy nítida la guitarra limpia limpiarla cambiarle las cuerdas ya que la vais a vender no vendáis con las cuerdas llenas de roña pásale un trapito que se ve iluminada la guitarra se ve bonita la foto cuidarla cuidar el texto poner algunas características o si no poner un precio que sea fijo o que sea algo más o menos concreto no esa ambigüedad desde el voy a ver qué pasa a ver qué me ofrecen no digas tampoco mentiras como el de la guitarra de 500 euros que está a la mitad de precio los nuevas vale 400 sabéis lo que os quiero decir no y para más cosillas lo típico ahora escribirme debajo del vídeo a ver qué os ha parecido y nada más siempre ve más vídeos